Hola amigos, soy Manowar y os doy la bienvenida a Postal 2 Postal 2, juego desarrollado por Running With Scissors, compañía de la que jamás había oído hablar hasta hoy Juego por lo visto bastante controvertido por la violencia gratuita de la que hace gala Por lo que he visto, si alguien conoce algo del juego, pues sabrá que es un juego bastante sangriento, bastante violento Y creo que básicamente es el objeto del juego, aunque parece que hay misiones A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, el periódico no Quiero ver mi mapa Pues creo que estas son las misiones que tenemos Paycheck, Milk, Cashcheck Muy bien, este es el mapa, pues habrá que ir para allá Voy a coger esta mierda que no sepa qué es Y bueno, pues ya iréis viendo Si me quedan, no sé qué, un chaleco antibalas, genial Iréis viendo que, bueno, lo que está muy... Oh, un lato de gasolina Lo que está bastante bien del juego, por ejemplo, es el poder entrar en todos los lugares En todas las casas Sin ningún problema Puerta que veas, puerta que puedes atravesar Sí, que no quiero... Oh, tío No quiero leer esta mierda Ya me están disparando Pero qué cojones, tío Déjame en paz, tronco Policía, me están disparando No entiendo No entiendo, no entiendo este juego No entiendo este juego Un tío ahí... Joder, vaya maneras Vaya maneras Bueno, yo creo que es aquí A ver qué es esto que pone Lucky X Guns Buah, yo qué sé Voy a entrar ¿Qué es esto? Pero... Brillas mucho Parecía que no llevabas camiseta Bueno, esto está claro que es un... Supermercado Evidentemente aquí será donde esté la leche ¿No? Digo yo La puta leche Oh, oh, milk Milk ¡Yuhu! He conseguido milk ¿Y qué? ¿Lo quito de la lista? Genial Oh Bien Go pay the cash Or not Venga, de momento voy a pagar No quiero movidas No quiero movidas Quita aquí Quita coño, tío Bueno, al final voy a tener movidas Money line forms that way, infidel Money line forms that way, infidel Oh, creo que esa no era el botón de pagar Eh, lo siento Lo siento, discúlpenme, por favor Discúlpenme Hola, señorita Quería decirle una cosa Sí que es ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te miren en la cara, verdad? No tiene mucha gracia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Venga, hombre ¡Ay, qué pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! He echado la pota ¡Oh! Aquí han echado una pota también ¡Joder! ¡Oh! Bueno, creo que ha llegado el momento De... Hacer lo que todos estábamos esperando Y es... Ir al almacén ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mata al peñado! ¡Pero qué haces, tío! ¿Dónde vas? Bien, genial Una pipa ¡Toma! 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 Vale, joder Le doy a la R para recargar Y realmente Me estoy sacando la chorra Ojo la pipa Bueno, creo que aquí no hay que recargar ni nada Cinco balas ¡Uh! Genial Catorce balas Bueno, me gusta Me gusta este sitio ¿Por qué? ¡Oh! ¡No! ¡No me gusta este sitio! ¡No me gusta nada! ¡Joder, chaval! No, no, no las ves ¡Pero saca algo! ¡Mátala! ¡Dios! ¡Te van a matar, tío! ¡Te van a matar! ¡Tan de pollas está mi ametralladora! ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué puta manía Darle a la R Para recargar ¡Joder! Venga, coño Necesito Un botiquín o algo ¿Qué es esto? Aquí no hay nada No puedo romper ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bien, gracias por tu dinero ¡Oh! ¿Estás jodida? Bueno, nada No te voy a matar Porque tú no tienes arma Pero tú sí De verdad, macho Manifestantes ¡Hola! Censors No sé qué Pero, pero, pero Bueno, pero ¿Qué clase de manifestación es esta? Vale, un tío Y te saca una pipa Bueno Ok Creo que estamos En las oficinas De la compañía Que ha desarrollado El juego No son cachondos Ni nada De esta gente Bien 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 ¿Vin? ¿Eh? ¿Vin? Vin's Desi ¿Eres tú, Vin's Desi? ¿Eres tú, Vin's Desi? ¿Eres tú? ¿Acaso eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿No te da miedo? ¿Qué temean? ¿Te da miedo? ¿Qué teme? ¡Oh! 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 Me disparan por todos los lados Y no soy capaz de sacar mi pipa ¡Oh! ¡Estos programadores! ¿Qué me disparan? ¿Cómo me he quedado? ¡Oh! A 18 de salud Genial Vamos a ver Una cosa que decir sobre el juego El juego no está mal El juego está entretenido Pero me parece excesivo Yo también soy un poco gilipollas He pagado 10 pavos Cuando la semana pasada estaba de oferta en Steam Y valía 2 pavos, ¿vale? Pero bueno, es que me parece que este juego debería ser totalmente gratuito Sabe lo que te digo, ¿no? Porque... Porque es una gilipollez Vamos a ver Y no quedamos claro Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Hola, soy el gato combi Y yo te digo que te suscribas a este canal ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.